Viva en la luz, cantamos de tu libertad, tu vida corre, mi ser, nos cantamos por tu gloria a Dios, que nos sobe. Saludos y bienvenidos al canal de Cristianos Evangelicos por el Mundo. Estamos en la Plaza Cervantes con el pastor Iván y su esposa Mau y el resto de la iglesia. Vais a poder ver un reportaje de este acto evangelístico de la iglesia, Laibot, en esta ciudad de Cervantes. Patrimonio de la humanidad que se está haciendo los viernes por la tarde, a partir de las 8. Señor Santo, danos de nuevo para hablar tu palabra y que algo grande suceda esta noche en el Calabre de Nárez. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Vamos para allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hay que buscar cartones ya. ¿Dónde está Andrés? ¡Las sillas, porfa! ¿Vamos a echarlo un poquito más allá? ¡Las banquitas, porfa! Y ya la luz la tenemos, ¿no? ¡Las banquitas, porfa! ¡La ropa! ¡Las banquitas! Hay que ver el cambio, el cambio, la gracia, por eso. ¿Entendé? Oye, esto, con el padre trabajando y con el padre con la guitarra. ¡Hala, bueno! Hala, bueno, en el día. Hala, bueno, en el año. Hala, bueno, en el día. ¡Hala, bueno! Y cuando hablamos, nuestras amigas. Mientras te me aliento, mi alma canta y habla Bueno, ya estamos en la Plaza Cervantes, mi nombre es Iván, estamos aquí evangelizando En este momento tenemos aquí una mesa donde se indica siéntate y cuéntanos cómo estás Y hay gente que ya está abriendo el corazón y a la que le presentamos el evangelio en primer lugar Escuchamos y luego presentamos el evangelio Y por otro lado lo que tenemos también es, ahora mismo hay dos personas que tienen un cartel que indica Necesitas un abrazo, en ese momento se le da un abrazo a la persona que lo necesita Pero se le aprovecha ese abrazo para darle una palabra de parte de Dios Entonces lo que se indica siempre es, no somos nosotros los que estamos dando este abrazo Dios nos ha traído a la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares Para darle un abrazo a las personas que lo están necesitando Y empezar a dar una palabra de aliento, de salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados Y también para poder vivir una vida nueva en Cristo Así que este tiempo está siendo también apasionante porque literalmente la gente busca, busca el abrazo Ahí van enseguida a ser abrazados Seguimos, vamos a predicar el evangelio ¡Gracias! 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 Jesucristo, el vino, murió en la cruz del Calvario, porque tú y yo cometimos errores y le dimos en la espalda. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy, hoy es un día en que tú puedes recibir a Jesucristo, conocerle personalmente, arrepentirte de tus errores y redimirlos. Él los redime. Él en este tiempo es quien trae salvación. Estamos aquí para poder conversar contigo. Que Dios te bendiga. ¡Buenas noches! Te invitamos a que puedas aplaudir con nosotros. ¡Arriba! A ver cómo están esas palmas. ¡Eh! 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 ¡ Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Cantamos de tu libertad, tu vida corre, mi ser Cantamos con tu gloria a Dios, mi hermoso de salvación No puedo cantar, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 No puedo cantar, oh oh oh, oh 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 Sobre la roca azul, mis ojos puestos solo en Jesús Ante la tempestad, mi alma firme está el fin Brillando en dulce, cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Cantamos de tu libertad, tu vida corre, mi ser Cantamos con tu gloria a Dios, mi hermoso de salvación Cantamos de tu libertad, tu vida corre, mi ser Cantamos con tu gloria a Dios, mi hermoso de salvación No puedo cantar, oh oh oh, oh 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 oh, no puedo cantar, oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 Cantamos con tu gloria a Dios, mi hermoso de Jesús Por más de el pasado, hoy vivo en la luz Cantamos con tu gloria a Dios, mi hermoso de salvación Cantamos con tu gloria a Dios, mi hermoso de salvación Hoy en día se va a cantar con tu voz Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria Dios y el gozo de tu salvación Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria Dios y el gozo de tu salvación No puedo cantar, oh oh oh, oh 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 No puedo cantar, oh oh oh, oh 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 Hola, 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 regálenme un minutito de vuestro tiempo por favor Solamente quiero decirte unas palabras ¿Cuántos saben aquí que es la omnipresencia? Omnipresencia, para los que no saben que es la palabra Es una de las características de Dios Que quiere decir que puede estar presente en cualquier lugar La omnipresencia de algo es lo que quiere decir eso Y solamente hemos conocido o conocemos un ser que tiene esta característica Ese ser es Dios ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo puede estar con nosotros en este lugar También puede estar con algún familiar que tengamos en nuestra casa O donde sea que pueda estar ¿Qué quiero decirles con esto? Que tenemos una buena noticia Y es que no estamos solos No nos encontramos solos Porque esa omnipresencia de Dios hace que ahora esté a nuestro lado Así que es muy fácil acceder a Él Es muy fácil llegar a Él Que simplemente tenemos que cerrar nuestros ojos y hablarle a Él ¿Vale? Si quieren saber un poco más de esto Aquí estamos cualquiera de nosotros Aquí está Él pastoreando también Y están aquí de paso en Madrid Entonces van a estar hoy Y bueno, Él también está el domingo El domingo le vamos a ir a echar porras Preséntalo un poco Mira, mira, mira Aquí tienes un pastorado soltero ¿Verdad? Esto se lo vas a sacar Ah, no, 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 no ¿De dónde es? ¿De dónde es? Iván ¿De qué iglesia es? Vida con la vida en Barteresa En este tiempo de evangelización de la iglesia Hay algo que llama la atención Y es que quieres un abrazo Y se tapan... Los ojos así ¿Tu nombre cómo es? Daniela Daniela, ¿y la otra compañera? Nice, nice man ¿Y cómo es? Hace un momento le agravé a un chico de espalda Dándote un abrazo ¿Qué te decía cómo sería? La gente al principio no habla Solo abraza Entonces he sido yo la que le he dicho Que este abrazo no viene de mi parte Sino de parte de Dios Le he dicho que Dios le ama Que él busque Y que Dios quiere que todos estemos con él Y entonces a esa persona me ha dado las gracias Le he orado por él Le he cogido las manitos Y le he dicho que Dios me lo bendiga y me lo guarde ¿Se nota que eres de unicina? Sí Me la bendiga Amén Es verdad, que Dios me la bendiga Claro, os dejo para que... Sigamos apapachando Que hay mucha gente que quiere apapachos Muy bien Como veis, aquí está, activa la plaza Con la iglesia que viene Desde el mes de agosto A evangelizar en esta plaza tan emblemática De Alcalá de Nades Cantamos de tu libertad Tu vida corre Mi ser Cantamos con tu gloria a Dios Y el oso de salvación Puedo cantar Oh, 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 oh Canto en dulce, cargaste Jesús, honraste pasado, hoy vivo en la luz, cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria a Dios, que gozo de tu salvación. En tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria a Dios, que gozo de tu salvación, no puedo callar, oh oh oh, oh oh oh, no puedo callar. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Canto en dulce, cargaste pasado, hoy vivo en la luz.